¿Qué afectan las peleas de los padres en las emociones de los hijos? Buenas tardes, soy la doctora Cristina Balinotti y hoy quiero hablarles de cómo afectan las peleas de los padres en las emociones de los hijos. En principio tenemos que saber que los niños se hacen culpables de todo, de todo lo que sucede en torno al hogar. Por lo tanto se van a preguntar, ¿qué habré hecho yo para que mamá y papá se peleen de esta manera? En segundo término, desarrollan lo que se llama el mal amor. ¿Qué es esto? Bueno, se van a reunir luego en la vida con parejas que las traten mal, que las quieran pero las insulten, que las quieran pero las abandonen. Ojo con esto, es decir, tenemos que tener mucho cuidado. Luego desarrollan trastornos de personalidad en el 60-70% de los casos, antisocial, personalidad psicopática. No pueden desarrollar la inteligencia emocional, que es esa capacidad de templanza. Eso de poder calmarnos cuando estamos por estallar en un ataque de ira. Por lo tanto, estos niños van a tener problemas en el colegio de personalidad, problemas de rendimiento. Y esto se debe a que un órgano muy pequeñito que se encuentra en el cerebro, que se denomina amígdala, es 12% más pequeño. Es decir, este órgano procesa las emociones. Estos niños van a ser menos empáticos, no van a poder ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué hacemos? Acá vienen los consejos. Lo que debemos hacer es ponernos en penitencia. Quiere decir, vamos a parar esta pelea y vamos a continuarla a lo mejor en otro momento en el auto, ¿verdad? Que los niños no nos vean pelear nunca. Y si las peleas son muy constantes y crónicas, debemos consultar siempre a un especialista. Esto es muy importante, porque entonces estamos viviendo y estamos creando una familia tóxica. Esto ha sido todo por hoy. Los espero la semana que viene y como siempre digo, por un cambio social a partir de la familia.